Y hemos sacado una conclusión. Siempre que hay elecciones, el Partido Popular recurre a la lucha contra el terrorismo para criticar al gobierno, para cuestionar la acción del gobierno, para cuestionar la acción del gobierno y de todo lo demás, para cuestionar la acción del gobierno, la acción de la policía, de la Guardia Civil, de los jueces, de los fiscales, no sé qué más le queda por cuestionar al Partido Popular. Y ahora, insisto, en el momento que mejor va. Porque ustedes saben cuáles son los termómetros para medir cuándo va bien y cuándo va mal la lucha contra el terrorismo. Termómetro fundamental es, oiga, cuántas acciones terroristas tenemos, a cuántas funerales tenemos que ir. Estamos muy orgullosos de lo que ha hecho este gobierno. Estamos muy orgullosos. Es el gobierno que más ha avanzado. Y por eso es intolerable que mientras los interlocutores del gobierno y de la oposición están hablando con normalidad, tienen toda la información, otros interlocutores, los más radicales del Partido Popular, para intentar que el debate no vaya a otras cosas que interesan a los ciudadanos, tienen la obsesión enfermiza de mantener, en primer plano, el cuestionamiento del gobierno en la lucha antiterrorista, en el momento que mejor está el gobierno y la sociedad española. No ha habido ningún momento mejor que el actual en la lucha frente al terror. Ninguno. Ningún gobierno, ningún momento de más éxito que el actual. Por eso es intolerable esta deslealtad. Se mantienen los cauces, se mantienen los contactos, pero al mismo tiempo el señor Rajoy azuza a sus portavoces más radicales para intentar mantener vivo este ataque, esta línea de ataque al gobierno. Somos bien conscientes de que es una estrategia, de que no es una casualidad. Si esto fuera una casualidad, no sé si la irresponsabilidad de Rajoy todavía sería mayor. Hemos manifestado todos nuestra preocupación, toda la Ejecutiva ha manifestado su preocupación por esa radicalización extrema del Partido Popular. Somos bien conscientes de que España es el único país de la Unión Europea que no tiene un partido de extrema derecha. Y que esa derecha extrema está en el Partido Popular. Esa es la situación que tenemos hoy. Es decir, somos conscientes de que el Partido Popular tiene que hacer un discurso para esas posiciones tan radicales y tan extremas que le apartan de las posiciones moderadas. Hoy el Partido Popular no es un partido moderado. Es un partido en donde los discursos extremos están por encima de los discursos moderados. Y eso se refleja en sus portavoces. El pacto en el País Vasco está funcionando bien. Y si ustedes se fijan, es muy diferente el discurso que hacen los responsables del Partido Popular, el señor Asagoyti, en el País Vasco, del discurso que están haciendo los portavoces del Partido Popular en Madrid. El señor Oreja, exministro del Interior, por tanto no habla desde el desconocimiento. El señor Aceves, exministro del Interior. El señor Aznar, presidente del Gobierno. El señor Rajoy, vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior. O la señora Cospedal, subsecretaria del Interior. Claro, colocar todo este florilegio de personas, de personalidades, que han tenido tantas responsabilidades en el interior, en el discurso radical, en el momento de mayor éxito, nos parece de una extraordinaria irresponsabilidad y deslealtad. El discurso que hacen los responsables vascos es un discurso totalmente diferente. Por eso hay un acuerdo en el País Vasco que está dando muy buen resultado. Que está dando un resultado extraordinario. Y por eso esa es una de las claves, la situación de acuerdo en el País Vasco, es una de las claves fundamentales para tener éxito en el combate contra él. Y eso hay que protegerlo como una cuestión, sabrá. Nos parece que después llevan 20 años gobernando juntos, ¿verdad? Pues si están cansados ya lo dirán. Ese problema que tienen ellos en su coalición de gobierno, al final llevan hace 20 años que gobiernan juntos, por lo tanto ellos mismos tendrán que sacar sus propias conclusiones. De lo que usted me dice, deduzco que Rajoy está muy insatisfecho de lo que ha producido esa coalición entre el PP y la coalición canaria. Pues que actúe en consecuencia. Los comunicados de ETA nunca los comento. Porque creo que no hay que hacerles publicidad. No tienen ninguna credibilidad para nosotros, ni los comunicados de ETA, ni las actas de ETA. Ninguno. Cero credibilidad. Lo que escriben, dicen los terroristas, lo mejor que podemos hacer es no hacerles publicidad, porque el objetivo de los terroristas es hacerse publicidad, por lo tanto yo no lo voy a hacer. Cero credibilidad a los comunicados y cero credibilidad a las actas cuando son de las reuniones que hacen con el PP en Ginebra o cuando son de las reuniones que hacen con otros. Y respecto a los nuevos grupos que surgen, Bildu, etcétera, saben que nosotros somos partidarios y que tienen que demostrar durante un tiempo que su actitud es sincera. Que su actitud frente al terror es sincera. Y eso necesita un tiempo. Gente que nos ha estado engañando durante 30 años no podemos creer, no podemos confiar en su actitud en unos días. Tiene que entender todo el mundo que la democracia, la democracia española, los demócratas, tenemos que ser extraordinariamente exigentes, extraordinariamente exigentes con estos grupos que han justificado el terror durante 30 años. Por lo tanto, necesitamos tiempo para creernos que ese cambio de actitud es sincero.